Y ahora, como siempre te digo, Boca sigue enamorando, Boca sigue siendo mundial. Desde cualquier lugar del planeta, alguien de Boca. Y ahora, ahora como cónsul. Hola, ¿cómo te va Mario? ¿Qué tal Héctor, Gustavo, Carlos, Flor? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Y a la audiencia de ustedes. Desde México. Así es, de lo que era el DF antes, ahora ciudad de México, ¿no? Pero sí, a kilómetros de distancia de nuestro hermoso país y de Boca, obviamente. ¿Qué hora es en México, para que nos crean? 6 y 34, exactamente. Casi 6 y 35 de la tarde. Tres horas de diferencia tenemos con la gente. Ahora acá son las 9 y 35, exactamente. Sí. Mario, la última foto que tuvimos tuya era una foto con el embajador, con Carlos Tomada, con una camiseta, una foto hermosa que hicimos circular por las redes. Así es, Gustavo. Por suerte, esta semana tuvimos la entrevista con el embajador, tratando diversos temas y un poquito también con la colaboración que hicimos nosotros con los varados en México, los argentinos que estuvieron varados. Y con este nuevo acuerdo que se firmó de coparticipación entre Boca Juniors y la Cancillería Argentina, ¿no? Si bien estamos empezando, hay grandes proyectos y posibilidades para que esto siga creciendo. Eso me parece interesantísimo, Mario. Yo le quería dedicar un capítulo especial, porque si bien estamos empezando, como decís vos, en este acuerdo, me parece que los que han trabajado allí, los muchachos, Montero, el presidente de socios, de interior y exterior, y el trabajo que han hecho, me parece una cosa muy importante que institucionalmente se haya establecido un acuerdo con la Cancillería, ¿no? Me parece que le da otro estatus a esta idea que empezamos como consulados, ¿no? Sí, déjame decirte, Gustavo, que no solamente lo que es este acuerdo de cooperación, sino también lo que vienen haciendo los chicos, como bien decís vos, Carlos Martín y también Chelo Marcelo, desde que asumieron la importancia que nos dan a los consulados, ¿no? Realmente, donde estamos de alguna manera un poco abandonados y sin poder participar. Y con la llegada de ellos, la verdad que la presencia que tenemos, la participación, las charlas que estamos teniendo fines de semana, incluso en la semana. Y bueno, la frutilla del posto, como bien decís vos, es este acuerdo que se firmó, donde de alguna manera, como bien lo decía el Canciller, ¿no? Argentina es conocida a nivel mundial por el tango y por el fútbol. Y lo que es el fútbol, la pasión, Boca Juniors, ¿no? Obviamente. Yo siempre lo cuento, cuando llegué acá a México, me sorprendió la trascendencia que tiene Boca Juniors, es decir, hay gente que no es ni de las Chivas ni de la América, es de Boca. Entonces, llevar nuestro país al mundo a través del nombre Boca Juniors, conlleva al crecimiento y a que Argentina se conozca cada vez más. Sí, pero es muy importante lo que están haciendo los chicos, disculpame, te decía, es muy importante lo que están haciendo los chicos, sobre todo en todo lo que es la difusión y el marco que le están dando a los que son los consulados, ¿no? Perdóname. Y ustedes, y la tarea de ustedes, que han hecho que esta, Boca es una marca, y lo que han hecho ustedes es transformarlo en una marca prestigiosa, es decir, expandirla, desarrollarla, una marca prestigiosa, ¿no? La verdad que... Sale la vacuna y si todo mejora, se van a poder plasmar y vamos a seguir creciendo y hacer notar Boca Juniors, pero ya es grande, ¿no? Boca Juniors por si solo es grande, pero más todavía. ¿En México, Mario, hay otro consulado de Boca o está centralizado? No, hoy por hoy está centralizado en lo que es Ciudad de México, sí. Tenemos miembros que están en otras, si querés llamarlo, regiones, provincias, como si fuera Córdoba, Misiones, pero bueno, son todavía pocos como para llegar a conformar un consulado, ¿no? Entonces está centralizado en lo que es Ciudad de México. ¿Qué explica el DF o Ciudad de México? ¿Hay algún cambio estructural o algún cambio... ¿Por qué ese cambio de nombre? Tema político, sí. En su momento era, como decíamos, DF y después pasó a ser Ciudad de México. Tenemos lo que es Estado de México, que sería, para equipararlo como provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Entonces quisieron llevarlo a que quede Ciudad de México como nombre, ¿no? Para que aparezca la palabra México en lo que es la zona. Contanos un poco, Mario, las actividades del consulado cuando no tenía pandemia, bueno, o ahora, si hicieron algo en la época de pandemia. ¿Cómo se juntaba para los partidos y los B juntos y cuando había? Sí, es un antes y un después, Gustavo. Lamentablemente, por las medidas que se tomaron y un poco también, un poco en gran parte, por la responsabilidad nuestra de no generar o no querer juntarnos para no expandir el virus, se determinó no reunirnos. Lo que hacíamos, obviamente, antes de la pandemia era juntarnos en nuestra sede. Bueno, como te mencioné antes, colaboramos con los argentinos varados en México a través de la embajada, con alimentos, medicamentos que enviamos también. Y la reunión típica de partidos de fútbol, de asados, colaboramos también con los bandificados del terremoto que tuvimos acá en el 2017, que fue bastante importante, ¿no? Así que ayudando a la gente dentro de nuestras posibilidades, obviamente, porque esto es boca y todo pulmón, ¿no? Lo hacemos por amor a la institución, al club. Así que ayudando y colaborando dentro de, como te decía, nuestras posibilidades. Pero sí, básicamente reunirnos, tratar de estar en los días o eventos particulares, que es el Día de la Madre, el Día del Niño, yendo a hospitales. Tenemos un equipo de fútbol, que estamos jugando un campeonato, donde están distintas peñas o consulados de otros equipos, como ser Real Madrid, Barcelona, bueno, está River Plate. Ah, mirá vos. Sí, 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 sí. Así que, de hecho, bueno, estábamos casi clasificando y se suspendió, lamentablemente, por el tema de la pandemia. Así que suponemos que para el mes de enero o febrero se retomen las actividades, pero todavía no tenemos confirmación. ¿Te gustaba, el fútbol, ¿es el deporte más popular en México? Yo te diría que sí, 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 sí. Está ahí peleando un poco con lo que es el fútbol americano, ¿no? Ah, el fútbol americano es más que el béisbol. Sí, 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 ¿sabes que sí? Eso me llamó la atención a mí también, sí. ¿Qué raro? Sí, 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 el fútbol americano. Sí, 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 sí. Sí, a ver, está ahí, ¿no? Pero tiene fútbol, fútbol americano y béisbol. Viene en esa jerarquía. Sobre todo en esta época, en esta parte de... en esta época más que nada por el tema de que, bueno, México llegó a instancia, ganó copas, jugó mundiales, entonces hubo mayor difusión. También creció con el tema de la Copa Libertadores cuando jugaba. De hecho, bueno, ahí es donde Boca también tuvo un auge bastante importante, ¿no? Con la participación de la Libertadores cuando jugó acá en México. Recordado, partido con el América. López Samuel. Ahora, ¿los miembros del consulado son todos argentinos o hay también de otras nacionalidades? No, tenés de varias nacionalidades. Tenés colombianos, tenés de Guatemala, tenés de Honduras. Obviamente sí, hay argentinos, sí, y mexicanos también. Pero sí, tenés de diversos países, ¿no? Y nada, un poco por el amor por Boca, básicamente. De decir, bueno, estoy acá en México y quiero participar, quiero ver qué se siente. ¿Cuánto haces que fuiste a México, Mario? Cinco años van a ser ahora en febrero, Gus. ¿A qué te dedicas allí? Soy contador, tengo, bueno, estoy en sociedad en una empresa. Y bueno, el hobby o la pasión mía es esto, ¿no? Boca Juniors, desde la mamera de chico, desde el hereditario, como todos. Claro, claro. De la cuna. Sí, obviamente, olvidate, olvidate de mi viejo, mi hermano, yo, mis hijos, y así van a ser mis nietos. No hay con qué darle con eso. Pero, digo, es este año, es este año, digo, todos los domingos, domingos de por medio, cuando jugamos de local, ir a la componera, estar ahí, prepararte el día anterior, el domingo a la mañana. Bueno, al principio a mi vieja le decía, mami, preparame rápido la comida que me voy, después a mi esposa, mirá que me voy. Y bueno, esas cosas que se extrañan en un momento de distancia, dices, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago para no perder esa identidad, esa pasión? Digo, no la perdés nunca, ¿no? Pero para seguir estando unido a Boca. Bueno, es así que empezamos con toda esta movida. Que es también estar unido efectivamente al país, ¿no? De alguna manera, ¿sí? Totalmente, totalmente, porque, bueno, este, es tu país, este, tu familia está allá, o mi familia está allá, mejor dicho, mi vieja, mis hermanos, este, mis sobrinos, y bueno, uno deja un montón de cosas y... Y a veces es difícil, no la decisión, pero bueno, acá estamos, bien, por suerte, bien, y bueno, ya pronto, si Dios quiere, estamos viajando para Argentina a pasar las fiestas como se pueda. Bueno, sí, y, ah, bueno, nos vamos, vamos a ver si nos encontramos. Escuchame, ahora te vamos a pedir, cuentes, una anécdota, una anécdota que tenga que ver con Boca, una anécdota de esas que decir, bueno, mirá, pasó esto, algo que esté ligado a Boca. Uff, tengo tantas. Elegido, bueno, a ver, sí, 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 no, dos, pero son cortitas, básicamente. Está bien. Una, una, diciembre del 2003, mi señora embarazada de, bueno, de mi segunda hija, nacía en enero, fecha en enero, Boca jugaba en Tokio, con Milán, le dije a mi esposa, Mariela, no puedo, no, ir a este partido. Le dije a mi hija, bancame, esperame a nacer, así que nada, por suerte pude viajar, venir con la copa, y llegar para el nacimiento de mi hija. Bueno, menos mal que me esperó, porque si no me mataba, ¿no? Pero, anécdotas que tengo, que siempre las cuento, que... No le pusiste aquí que ganamos al Milán, ¿no? Eh, mirá, estaba en duda el nombre, viste, pero había varios nombres, si era varón ya sabía cuál, pero bueno, salió nena, así que bueno, tuvimos que elegir por otro rumbo. Pero la verdad que una anécdota muy linda, y aparte la vivencia, estar ahí, este... En el avión viajamos con los jugadores del Milán, el ida y vuelta, así que imaginate lo que fue eso. No, no, el ida fue terrible, nos gastaban, y cuando la vuelta, no, no sabía lo que era el avión. Porque hicimos escala en Milán, Buenos Aires-Milán, Milán-Tokio. Así que viajamos por el... bueno, por una empresa italiana, me voy a decir el nombre, y viajamos por ellos. Así que estaba redondo, bueno, tengo fotos con Sorchenko, con Sidor, con Cafú, este, así que bueno, nada, un recuerdo inolvidable, que solamente Boca te lo pude dar eso. Y después lo otro que cuento siempre es que, bueno, también, mi hijo tenía, no me acuerdo, era chiquito, tendría... No llegaba al año de edad, diez meses con él, y bueno, habíamos decidido ir a Córdoba con mi esposa y con el nene. Y bueno, llegamos ayer al parque, y nos piden, viste, los boletos, todo, qué sé yo, y nos dicen, bueno, los documentos, le damos, no, del nene. Le digo, Mariela, los documentos. No, no, los tenés vos. No, los tenés vos. Bueno, no teníamos el documento. Que lo único que tenía, que era el carné, el carné de Boca. Le digo, mirá, esto es lo que tengo, con la foto del nene, acá está, el carné de Boca. O sea, no, me olvidé del documento, el DNI, o sea, pero eso es el carné de Boca, fíjate. Se miró el policía, me hizo el guiño, me dijo, pasa, adelante. Eso es verdad. Gracias al carné de Boca, que obviamente mi viejo lo hizo, te juro, nació un 28 de marzo, mi hijo, del 2001. Lo hizo el 29 de marzo, o sea, porque no dejaban poder hacer con la ecografía, viste, en su momento, qué sé yo. Y llevó el carné, que siempre, obviamente, uno lleva, yo particularmente cuando salgo, es la camiseta, el carné, la bandera, algo de Boca, cualquier viaje llevo. Y bueno, obviamente llevé el carné y pasó de largo, viste, viajábamos, traté que siempre lo es más vaginal, ¿no? Bueno, eso sí que es una prueba de identidad, ¿eh? No, no, por eso te lo sé. Yo siempre lo acuerdo, y la verdad que son esas cosas que, como te dije antes, solo Boca puede lograrlo, ¿no? ¿Cómo ves el equipo? Miles anécdotas. Sí, no, te decía, ¿cómo ves el partido de miércoles? El partido de miércoles, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves Boca? El Boca titular, ¿eh? El Boca titular. Ah, mira, este Boca como... Sí, 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 la verdad que bien, obviamente, Miguel le dio una impronta al equipo, y una identidad que, la verdad que veníamos perdiendo, esa es la realidad. Y bueno, partidos son partidos, ¿no? Pero yo le tengo mucha fe, la verdad que Boca, en instancias de Copa Libertadores, juegue con quien juegue, siempre está. Digo, puede perder, como perdimos, lamentablemente, finales, pero bueno, siempre está, Boca es protagonista. Así que, más allá de estos últimos dos partidos que caímos, como bien decís vos, ¿no? Con el equipo titular, son jugadores que no estuvieron jugando juntos, vienen de una... 6 meses, 7 meses de pandemia, entonces hay que entender esas cuestiones también. La mentalidad también está puesta en la Libertadores. Entonces, yo le tengo fe, confianza, así que, no, ojalá que vaya todo bien. Bueno, una gran ventaja para todos los equipos rivales, con el verdadero delirio que tenemos los hinchas de Boca por la Libertadores, año a año ha ido creciendo, yo creo que es culpa, en buena medida, de los equipos de Carlos Bianchi, que se juegue sin público. Creo que es una ventaja para los equipos que tienen que jugar contra Boca, que la bombonera no pueda tener público. Yo creo que la presión para los visitantes es muy grande. Y para los jugadores de Boca no están acostumbrados. Es verdad, doctor, que sí, la verdad que se siente. Se siente, uno ve los partidos hoy por televisión, y ves el estadio vacío. Realmente, y justo me escribió a uno de los chicos miembros del consulado, me dice, hoy me doy cuenta realmente de lo que somos los hinchas de Boca, a nivel mundial y tanto en la Argentina, ¿no? Digo, no estar presente, sentirse que... No solamente es el partido de fútbol, cosa que por ahí, uno acá en México es distinto, ¿no? Porque acá vienen a ver el partido en sí. Y se van, y terminó, y perdió, y vamos a tomar una chela, como le dicen, una cerveza, y seguimos. Y vos allá te preparás, como dije antes, un día antes o a la mañana, te perdés y te calentás. Yo las veces que perdimos, llegué a casa y me fui a dormir, no quise saber más nada, ¿viste? Ya mi esposa sabía, decía, chao, listo, perdió Boca, se acabó Marito, no hay más, se terminó el fin de semana. Y es así, ¿viste? Te agarra esa calentura que tenés, decís, ya está. Y después el lunes y la vuelta, ¿viste? Porque tenés esa revancha al fin de semana que viene. Ahora, ¿en México no son pasionales con el fútbol? Porque en Europa sí hay una tendencia, y lo hablamos con compañeros de distintos consulados de Europa, hay una tendencia al teatro, ¿no? O sea, a aplaudir, ir, llegar cinco minutos antes que piense, irse a comer en el intermedio o algo, en el retiempo, volver, terminar, aplaudir e irse. Eso es muy europeo. En México pareciera que hay otra pasión, ¿no? Lo que pasa es que nosotros venimos de una descuenta, de una cuna, donde es muy pasional lo nuestro. Entonces, cualquier lugar o cualquier país no es punto de comparación, ¿entendés? Entonces, en México, a ver, yo fui a ver un Cruz Azul América y compartía la hinchada con el cliente del Cruz Azul, ¿entendés? O sea, lo sumo es un festejo, tirar la cerveza, que están tomando cerveza, y del gol, levantarla y te mojan. Pero nada más, ¿viste? Cosas de decir, no sé, un boca estudiante no podés compartirlo nunca. O sea, no hay forma. Entonces, digo, por ahí sí, un América chivas o un equipo más popular es difícil, ¿no? Pero igual, se cruzan en la calle o tienen el mismo acceso al estadio. Eso sí, la verdad que me llamó mucho la atención. Y, no, salí, terminó el partido, perdiste una cargada y ya está, terminó. Cosa que en Argentina es imposible que eso pase. Pero bueno, es nuestra pasión, la verdad que es lo que mueve boca, lo que genera y lo que conlleva nuestra, como te decía, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura futbolera. Bueno, es que el otro día estábamos en una charla con el Moro Navarro Montoya y te decía esto, ¿no? La pasión, cómo es jugar en boca. Entonces, primero le planteamos, le dijimos, bueno, la frustración de la selección. Y me dijo, sí, bueno, fue en parte frustrante, sí, la verdad que sí, pero no tanto, porque mi sueño no era la selección. Mi sueño era jugar en boca. Jugar en boca era lo más grande para mí. Así que yo me hubiera gustado jugar en la selección, pero mi sueño era jugar en boca. Y cuando le preguntaron, ¿cómo es jugar? Pero llegar a boca y jugar en boca, ¿cómo es? Dijo, mirá, es como estar en el cielo. Y contó que ellos salen del túnel por abajo, hacia arriba, y que en ese momento no se ve nada. Se ve en el cielo y se siente que late, que tiembla, que late la cancha de boca. Eso es boca. Ese momento que uno sale, ve el cielo y escucha alrededor. Eso es lo que dice Héctor, que se extraña, que se pierde, ¿no? Sí, a ver, la verdad, yo no sé cuál es el sentimiento, la pasión del resto de hinchas, pero yo puedo hablar por boca, que es mi equipo. Digo, a mí, la selección, es la selección, voy a estar contento, llegar a un mundial, una final. Pero a mí lo que me dio boca, o vivir en Tokio, salir campeón, dar la vuelta, o en el Morumbí, cuando fui a verlo con Palmeira. O sea, me marca, me marca para toda mi vida, o sea, no es punto de comparación. Yo era chico cuando Argentina salió campeón en el 86, justamente acá en México. Pero no me acuerdo haber vivido lo que Boca me mueve, que es día a día, ¿me entendés? Entonces, obviamente, es mi país, Argentina, la selección, voy a apoyarlo. Si me pones final del mundo, Boca, no sé, Milán, y Argentina, Brasil, yo quiero que gane Boca. O sea, voy a estar mucho más contento, feliz, que Boca, ¿me entendés? No sé, no sé si a todo el mundo le pasará lo mismo, pero... A mí sí, a mí sí. O sea, Héctor, sí. Bueno, a mí ni hablar. Más o menos, en base a 100, digamos, Boca es 100, porque no se permite más, sino es infinito, y la selección siempre quiero que gane, nada más. Nada más, ni se discute, pero bueno. Siempre quiero que gane, nada más. Vos sabés que hablábamos con un italiano la otra vez en el consulado de Milán, ahí con Héctor, y cuando le preguntábamos, ¿pero vos de qué cuadro sos en Italia? No, decía, yo en Italia no de ninguno, yo soy de Boca, y hablaba bastante bien castellano. Y aprendí a hablar castellano por Boca. Y, pero, ¿qué es lo que, a ver, qué es lo que te dice, lo que más me mueve de Boca, que había venido, además, es la pasión de la hinchada. ¿No? ¿Qué es lo que te dice? Sí, totalmente. Acá en México es lo mismo, y de hecho, como te decía antes, o sea, no son de la chiva de la América de Boca Jr. Y me dice, me escriben, Mario, ¿sabés si Boca va a venir a México? Queremos que venga. De hecho, bueno, la temporada pasada que estuvo en Tijuana, bueno, pudimos ir a verlo. También lo seguimos ahí en Estados Unidos, en New Jersey, en Seattle. Y la verdad que te sorprende la cantidad de mexicanos que había en el estadio alentando por Boca. Era increíble. Increíble. O sea, eso solamente lo mueve Boca. Boca genera esa pasión. Bueno, Mario, siempre a los que vienen acá, sabemos que es dificultoso, sabemos que no se puede definir fácilmente, sabemos que hay históricos y no históricos que vimos y algunos que no vimos, pero les pedimos un podio de los ídolos de Boca, siempre, a todos. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay algunos en ellos que nosotros no hemos visto, que simplemente lo tenemos de nuestros abuelos, de nuestros viejos, o de nuestros tíos que nos contaron. Pero bueno, hay que llegar y hay que decir, ¿cuál es el podio de Boca? De bien. Sí, qué difícil, ¿no? Porque bueno, como bien decís vos, o sea, uno por ahí puede hablar por lo que vivió, vive, y quizás está dejando de lado a muchos ídolos de Boca que, como bien decís, por abuelos, por padres que te comentaron, o imágenes que viste. Sí, pero bueno, sin duda, el hielo número uno para mí es Juan Román Quiquilme, por todo lo que nos dio, todo lo que nos sigue dando hoy en día, ¿no? Fuera de lo que es una cancha de fútbol. La verdad es que, como te decía antes, le dio una impronta y un cambio totalmente a lo que venía Boca jugando el año anterior. Martín Palermo, sí, por todo, sin lo que es Martín, por los goles contra River, por, como dicen, una película. Y el tercero, qué difícil, porque tengo tantos, pero el mono Navarro Montoya, el mono. Sí, 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 porque la verdad que un arquero, digo, Gatti también, llegué a verlo, de hecho, el último partido que jugó Gatti en la Bombonera, eso estaba, era chico, estaba, estaba justo hasta del arco del, de, de Riachuelo, este, cuando, bueno, fue en ese tiempo, después sacó Pastoriza, pero me quedo con el mono Navarro Montoya. Esos son mis tres pilares de Boca, ¿no? Básicamente. Una ventaja nuestra, es que nunca decimos cuáles son los tres nuestros. Claro, claro, claro. Nosotros nunca decimos cuáles son los tres nuestros. A ver, dale, 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 díganme, vamos. No, a mí decimos que, yo te voy a ganar por tiempo, mi primer ídolo de Boca fue Paulo de Valentín. Pero también el día que estaba en la cancha y el talo Roma atajó el penal, o sea, se me confunde todo. Ahora, si tengo que elegir tres para no hacer trampa, podría elegir 300. Por un problema de data, además, me sería más fácil. Pero voy a elegir tres. Uno es Juan Román Riquelme. Dos es Martín Palermo y tres es Sebastián Batalli. ¿Vos sabés qué? La trifecta cambia, ¿no? Es mono Navarro Montoya, Batalli, bueno, más muchos. Pero la imperfecta, Palermo, Palermo, Riquelme, esa no falla. Sí, sí, exactamente. Para uno lo pregunto. Si lo vieron jugar, no pueden olvidarlo. El tercero siempre está en disputa. Está en disputa, sí, sí, sí. Pero todos los que nos vieron, Palermo. Lo que pasa es que Palermo ha sido un goleador. El otro día vi en un programa de televisión argentina, acá, con los goles de Palermo. Ha sido cosa excepcional, fuera de serie. Y insólito es alguno, como el cabezazo ese, casi de mitad de cancha. Sí, sí. El día de la ruta, la pierna, cualquier cosa. Sí, 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 sí. La verdad que sí. O sea, que ese es perfecta, Mario, la has acertado con todo. Después el tercero, el tercero hay muchos. Son don Tones que también nos estamos olvidando. Mario, ¿les hago un desafío? ¿Y los tres técnicos? No, para mí el primerísimo, primer lugar. ¿Ya que estamos jugando? Carlos Bianchi. Carlos Bianchi. En segundo lugar, porque cuando no era nuestra mejor época, nos llevó el Toto Lorenzo. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y el tercero, porque nos sacó cinco veces campeón, Coco Basile. Muy bien. Bueno. ¿Me gustó? No, yo digo Bianchi, digo Basile, y a mí particularmente, porque después de un momento muy duro de Boca, lo sacó campeón y Boca estaba para el remate, Maestro Tavares. El Maestro, es verdad, lo sacó campeón. Pero... Es el único campeonato que ganamos con Alegre Geller, pero fueron los que recuperaron Boca, que estaba prácticamente para rematarse en la bombonera, le recuerdo, ¿no? Sí, 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 exactamente. Pero sí, coincidimos, coincidimos básicamente en Bianchi y Toto Lorenzo, y después, bueno, le damos, le damos a la izquierda. Sí, 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 sí. Hasta Rufo también. Sí, claro. Mario, terminamos. Bueno, dejame simplemente una cosita más, chicos, ya que estoy aprovechando. Quiero agradecerles, bueno, a los chicos del Departamento de Interior y Exterior por todo el buen laburo que están haciendo. Si me permitís, quiero mostrar, gracias a Dios, bueno, tuvimos la posibilidad, bueno, ya tenés un contacto, porque hoy por hoy está todo suspendido, lo que son los envíos de recibir los tubebocas. Los quiero mostrar ahí a la cámara, que nos han mandado muy gentilmente. Y los primeros carnets que voy a tapar, obviamente, por obvias razones, los datos, pero los carnets de... ¿Sos internacional, no? Sí, 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 acá está, ¿ves? Ahí se ven. Ahí gracias a los chicos, bueno, que pudieron hacer la gestión para poder enviármelos. Así que te imaginás la gente acá recontenta, porque, bueno, pudimos entregarlo, ser uno de los primeros consulados en que los recibimos, y distribuirlo a los distintos chicos. Además, tengo envidia porque vos tenés un tapabocas azul que yo no conseguí. Blanco, te prometo, te prometo que le llevo. Azul no te... Héctor, Gustavo, le llevo, le llevo uno, quédese tranquilo que le llevo uno. Un abrazo gigante, un agradecimiento total a tu participación. Esta entrevista va a estar mañana en Spotify, en la agrupación Azul y Oro. Como antes me equivoqué, digo, en Instagram es Azul y Oro, en Twitter es arroba Azul y Oro guión bajo 1905, en Facebook es agrupación Azul Y Oro, y ahora sí nos podemos despedir. Te mandamos un abrazo y obviamente el lugar para encontrarnos es el templo. El TAPO El TAPO Gracias por ver el video.